El Estadio Hamilton Villalobos en Zambito de Cotobrús será el escenario del primer torneo de fútbol 5 de Olimpiadas Especiales que se desarrollará el 26, 27 y 28 de noviembre. Este torneo será en la rama femenina y masculina. Ya lo que es aspectos de logística ya están totalmente listos. Ya tenemos las 12 delegaciones que nos van a acompañar. Serán seis delegaciones masculinas, seis femeninas de prácticamente todo el territorio nacional. Cabe indicar que dicho torneo fue promovido por parte del Comité Cantonal de Deportes de Cotobrús y la parte de coordinación del evento la estamos realizando nosotros como Programa de Olimpiadas Especiales. Para la organización es un gran reto en este cantón de la región brunca. El torneo va a ser únicamente para atletas especiales. En este caso no vamos a tener la moralidad unificada. Y bueno, ya estamos listos esperando que inicie. El objetivo va a ser reactivar poco a poco los atletas que después de este periodo de pandemia han estado un poco relegados a lo que es la práctica del deporte y hacer un convivio con varias delegaciones y agradecer a la municipalidad, al Comité Cantonal por la apertura que tienen con nosotros para realizar este primer evento deportivo de pospandemia. Fútbol 5 de Olimpiadas Especiales tendrá tres días de mucha acción en San Vito de Cotobrús. Fútbol 5 de Olimpiadas Especiales